Tal vez lo que te hace grande no entienda de cómo y por qué Tal vez lo insignificante se aliste en un barco de nuez Tal vez lo que te hace grande no sea difícil de ver Tal vez cada guiño esconda la llave que intentas tener Y a veces nos queda grande y hay riesgo de alarma otra vez Tal vez cuando todo amaine la suerte nos vuelva a vencer Y en el vaivén de planes sin marcar Cae sobre ti la bomba universal No hay colisión ni ley ni gravedad Que te pueda hacer caer aunque tire nada Tal vez las paredes ladren y el pecho empiece a correr Dirán que cayó el gigante y un charco se ha abierto a tus pies Tal vez lo que te hace grande no entienda de cómo y por qué Tal vez lo que me hace grande es tenerte delante otra vez Y en el vaivén de planes sin marcar Cae sobre ti la bomba universal Pero no hay colisión ni ley ni gravedad Que te pueda hacer caer aunque tire nada Suena un tambor Te tumban en el umbral Vienes de aquí Te atrae como un imán No sé lo que te hace grande No entiendo de cómo y por qué Suena un tambor Te tumban en el umbral Viene hacia aquí Te atrae como un imán Pero no hay ecuación ni fórmula genial Que te ayude a comprender Lo que asoma detrás No entiendo de cómo y por qué No entiendo de cómo y por qué Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.